Tras las huellas de la historia Tras las huellas de la historia presenta este lunes 18 de diciembre el relato de don Pedro Gamboa un hombre visionario de gran calidad humana y profesional educador, director nacional de Dinadeco en algún momento tiene 74 años y es el padre de la organización PRODECOES es oriundo aquí de Pérez Celedón Soy oriundo de San Pedro de Pérez Celedón hay algo interesante, estimados televidentes y dos franques yo nací el 29 de junio, el día de San Pedro y ese mismo día, es un caso interesante, ese día me bautizaron de veras eso casi es curioso porque imagínense que hace 76 años, 74 años en esos tiempos el sacerdote iba a San Pedro una vez al año entonces el sacerdote que iba ya tenía amistad con la familia nuestra entonces yo nací ese día en la madrugada destacó a su madre, una mujer esforzada que siempre lo apoyó y base de lo que logró en la vida ella fue la que insistió en que yo me saliera de ahí a estudiar a San José ¿verdad? al seminario entonces ella se empeñó incluso hasta contra las voluntades de alguna gente ahí y entonces eso fue extraordinario porque yo digo bueno todas las mamás son una bendición de Dios pero para mí mi mamá fue lo más, o sea lo más grande una organización que forma líderes en el futuro eso es PRODECOES algo que visualizó y convirtió en realidad entonces me pareció adecuado conformar la estructura de PRODECOES la tesis yo la hice con Heiner Esquivel y Pallera Ceciliano pero ellos dijeron no, nosotros era para graduarnos nada más no, entonces incluso yo escribí el registro general de derechos de autor la tesis y también el proyecto entonces yo sí le entré y entonces empecé a buscar escuelas para implementarlo y bueno ahí ya seguimos y después se fue incrementando en este momento tenemos unos 15 centros educativos recuerda aquellos campeonatos de asociaciones muy importantes en el cantón de fraternidad entre las comunidades incluso también eso tuvo una serie de consecuencias positivas digamos por ejemplo había unas asociaciones que decían bueno el límite de nosotros es aquí el límite es acá yo me recuerdo que aquí en La Palma aquí precisamente en La Palma había un señor porque había que escribir al tipo para el equipo que fuera de la jurisdicción de la asociación si no era la jurisdicción de la asociación era como extranjero y entonces hubo un litigio entonces me llamaron a mí entonces bueno mandamos a Inadeco ya todo un escrito de cómo estaba el límite entonces ya fulano tal sí, fulano tal sí pertenece ya lo había escrito el límite aquí con la asociación de de cómo se llama de los John El relato de Don Pedro entra a las huellas de la historia lunes 18 de diciembre a las 5 de la tarde y viernes 22 a las 8 de la noche en Televisora del Sur Canal 14 La Imagen del Sur Tras las huellas de la historia personajes vivencias anécdotas en Televisora del Sur Tras las huellas de la historia